¡Aplausos! 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 Navarrete, nacido en San Juan Citlatepec, Distrito Federal, México. Con un récord profesional de 38 victorias, 31 de ellas por knockout, una derrota ante otro mexicano, Daniel Argueta, en el Salón José Cuervo, en Polanco. Fue la final del Cinturón de Oro, donde a pesar de perder la pelea, el vaquero Navarrete fue nombrado como campeón, ya que Argueta no apareció el día del pesaje. Eduardo Sugar Núñez, por su parte, viene de noquear en Tajikistán al campeón e ídolo de todo un país, al peligrosísimo Rakimov, quien antes de perder contra el mexicano se encontraba rankeado en el lugar número 5 del ranking internacional y fue excampeón de los pesos superpluma. Este triunfo contra Rakimov ha puesto a Sugar Núñez en el radar de los fanáticos al boxeo, en especial a nosotros, los mexicanos. Porque habíamos pensado hasta ahora que en los pesos superpluma, Navarrete era el mandamás. Pero parece que hay más mexicanos que están levantando la mano, sobre todo el Sugar Núñez. A mí, en lo personal, me gustaría ver al Sugar Núñez primero enfrentar a Oscar Valdés. Me gustaría verlo contra Oscar Valdés antes de enfrentar a alguien de la envergadura del vaquero Navarrete. A mi gusto, no sé lo que opines tú, yo quiero leer tus comentarios, pero a mi gusto, independientemente de lo que pienses tú, porque yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, pero a mi gusto, primero el Sugar tendría que enfrentar a Oscar Valdés y a Conceicao. Esa es mi humilde opinión. Incluso, tendría que ganarle a Oshaki Foster. Esa es mi opinión. En mi opinión, el vaquero Navarrete hizo muchos méritos para llegar hasta donde está. Y si vaquero quiere ir por un tetracampeonato contra Gerbonta Davis o contra quien sea, pues lo vamos a apoyar. Tengan esto en consideración, por favor. Hay que respetar la jerarquía del vaquero. Yo también creo que el Sugar es un potencial ídolo del pueblo. Potencial, pero creo que también debemos de ir más despacio. O dime tú qué opinas. Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Los leo a todos. Y si aún no te has suscrito al canal y eres nuevo, este es el momento para suscribirte porque no tenemos horario fijo para publicar videos. Así que es muy importante suscribirte a RichieBlog para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. Ya solamente faltas tú de suscribirte según mis estadísticas. Oscar Valdez se encuentra en el lugar número 27 de la clasificación internacional de los pesos. Superpluma 27. A mí se me hace más lógico que el Sugar primero pelee contra Oscar Valdez. 35 contra 27. Me parece más lógico y a mi parecer sería un super tirazo. Pero ustedes mandan y nos han pedido en nuestras redes sociales que hagamos el análisis de la pelea entre Vaquero y Sugar. Así que lo hicimos. Sus deseos son las órdenes que esperamos. Y la pregunta de si es probable este tiro, sí, sí es probable porque ambos se encuentran en la misma división, ambos son mexicanos, pero aún están lejos en la clasificación internacional. Sugar no ha hecho los suficientes méritos pesados para enfrentarse a Navarrete. Es probable, sí, pero según mi apreciación no es posible. No, al menos en este momento. Pero gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial de Vink, podemos tenernos una idea de lo que pasaría si estos dos guerreros aztecas colisionaran entre ellos. Y la respuesta, mi querida audiencia, fue simplemente sorprendente. Según la inteligencia artificial de Vink, si estos dos guerreros pelearan, la pelea, este combate sangriento terminaría en knockout. Y la inteligencia artificial inclusive fue más allá al pronosticar que Vaquero Navarrete noquearía a Eduardo Sugar Ramos en el round 10. ¡Wow! Las peleas entre gallos mexicanos, sin duda algunas, son las mejores peleas que podamos ver. Simplemente por la entrega, por la pasión, por el corazón. Es un ambiente especial que se tiene en el Coliseo cuando dos mexicanos se baten a duelo. ¿Estás de acuerdo con esto que dijo la inteligencia artificial de Vink? ¿Que Vaquero Navarrete saldría ganador ante Eduardo Sugar Ramos por knockout en el round número 10? Escríbeme tu opinión y tu pronóstico aquí en la cajita de comentarios. Ya sabes que los leemos a todos. Ambos peleadores tienen un estilo particular y obedecen al estilo mexicano, al estilo cojonudo de ir hacia enfrente sin tener miedo de ser golpeados. Vaquero tiene un estilo raro, es muy inteligente, hace muy buenas fintas y pega durísimo con la derecha. Y el jab lo encaja muy bien. Con la izquierda, Navarrete usa mucho la izquierda para golpear al hígado, un golpe que le hizo mucha falta contra Conceicao. De ahí la importancia de sanar su mano izquierda, ya que es la mano que golpea al hígado. Vaquero Navarrete tiene una efectividad noqueadora del 81.58%. El campeón superpluma de la WBO también tiene una altura de 1.73 metros y un monstruoso alcance de 183 centímetros. Los pinches brazotes largos tiene el vaquero. Parte de su éxito está en su alcance, en su jab, en su gancho al hígado y en el remate que tiene en la mano derecha. Vaquero, insisto, es un boxeador que usa mucho su mano izquierda no solo para medir distancias, sino también para atacar al cuerpo. Eduardo Sugar Núñez está más chaparrito que Vaquero Navarrete, mide unos 68 metros y tiene un alcance de 173 centímetros. El originario de los Mochi Sinaloa tiene un récord de 27 peleas ganadas todas por knockout y una derrota polémica ante otro mexicano. En el 2018 ante Iram Gallardo en Grand Oasis Arena de Cancún, una pelea pactada a 6 rounds, la que perdió en polémica decisión unánime. En cuanto a estilos, debo de decir que la fórmula para pelearle a alguien del físico de Vaquero Navarrete es en la corta distancia. Recortar distancias, con los altos hay que pelearles en cortito. Recortar su distancia porque ellos se sienten muy a gusto en la distancia larga. Vaquero se siente incómodo cuando le acortan la distancia, como todo hombre alto. Vaquero se siente muy incómodo cuando le acortan la distancia. Y en el cuerpo a cuerpo, ahora que no dispone de su gancho al hígado, no tiene manera de contragolpear de una manera efectiva. Y sí, y si yo lo sé que solamente soy un aficionado, un youtuber, con mayor razón lo sabe Berinchik y todos esos profesionales. Es más que evidente que el Vaquero tiene que estar al 100% para que lo podamos verlo brillar. Estando bueno y sano, Vaquero Navarrete podría contragolpear los embates de Sugar Núñez y contragolpear de manera efectiva con la izquierda como él solía hacerlo antes de la lesión. Así que desde ese punto de vista, mi querida audiencia, si Vaquero se llegara a enfrentar contra Sugar bueno y sano, pronostico que Vaquero ganaría, sí, sería un baño de sangre, ganaría difícilmente, pero ganaría y quizá como la inteligencia artificial lo predijo. Pero hay algo que no sabe la inteligencia artificial y es el factor humano, la parte humana del boxeo, como este tema de las lesiones. Que un cuerpo lesionado es vulnerable, si Vaquero pelea en este momento contra alguien tan peligroso como lo es Sugar Núñez, no tendría buenas posibilidades de salir bien librado, ganaría el Sugar por puntos o por knockout. Ojo, si lo agarran así como está, lastimado, convalesciente, ganaría el Sugar, según mi punto de vista. Por eso es importante que Vaquero se recupere y antes de pelear contra Berinchik o contra cualquier otro rival, primero se mejore, ya que la salud no tiene precio. Bueno y sano, Vaquero en estilos ganaría, pero estando así lastimado, convalesciente y peleándole en corto, el Sugar sin lugar a duda terminaría por lastimar la guardia del Vaquero y terminaría haciéndole mucho daño. Obviamente, el Sugar también recibiría un enorme daño físico, ya que pelearle al Vaquero bueno o malo es estar dispuesto a morir en el ring. Ambos boxeadores, mi respeto, son orgullo de México. Escríbeme tu opinión, yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Ya conoces la opinión de la inteligencia artificial y la opinión de tu servidor. Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios y si este video tiene éxito, lo comparten y llama mucho la atención, seguiremos platicando más de Vaquero Navarrete y de Sugar Núñez. Así que regálanos un like y comparte este video al terminarlo de ver. Sugar Núñez después de su victoria contra Rakim Ops se ha convertido en el peleador más letal de las 130 libras por puros números. Sugar tendrá que esperar a que el británico Joe Cordina atienda su defensa contra Kakache y después tendrá que pelear contra Sugar Núñez. Si Sugar Núñez le gana a Joe Cordina, Sugar podría ir a buscar a Oshaki Foster y unificar. Eso lo convertiría automáticamente en ídolo de México y creo que ese será el rumbo de la carrera del Bederbiet mexicano. Hoy por hoy Sugar es el mexicano más letal de la actualidad. Difícil para Vaquero, difícil para cualquiera ganarle a este tipo de boxeador. Veamos qué sucede mis amigos. El público gana, nosotros los fans al final somos los que ganamos con tanta calidad. Con tantos buenos tiros, con tanta adrenalina de la cual nos alimentamos. Así que, qué bueno que haya competencia para que nuestros boxeadores no se confíen y no se duerman en sus laureles. Ya que gracias a Dios lo que sobra en México es calidad y en calidad boxística México es la cuna del boxeo. Y comparte este video en todas tus redes sociales si crees que México es la verdadera cuna del boxeo. Mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias mi Richie por trabajar conmigo en este video y por preguntarle a la inteligencia artificial y ayudarme a analizar los datos. Este es el mejor trabajo del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios. Porque sin Dios no somos nada. ¡Suscríbete al canal!